¿Cómo estás Priscila? Muy buenas tardes y te cuento que una noticia bastante positiva es la que se vivió aquí en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Esto porque hoy se realizó el lanzamiento oficial de una nueva marca que está por supuesto bajo el plan estratégico 2030 de ingeniería. Un plan o un proyecto elaborado por el académico perteneciente a la Universidad de Concepción Claudio Zaror, quien precisamente va a mostrar entonces la nueva cara de la Facultad de Ingeniería. Como pueden ver a mi espalda una consigna nueva que se trata de Facultad de Ingeniería, el origen de nuevas soluciones. Precisamente sobre este tema estuvimos conversando con el académico y director del proyecto y pasemos entonces a escuchar lo que él nos comentó al respecto. El origen de grandes soluciones y es verdad, si uno analiza la historia de la Facultad, hemos estado detrás de grandes soluciones. Los desarrollos productivos tanto a nivel regional como nacional así lo indican. Queremos que eso siga siendo una realidad de aquí ad infinitum y ojalá de forma creciente. Un proyecto entonces que viene a renovar por supuesto la cara de la Facultad de Ingeniería que tiene ya 96 años y que se centra principalmente en potenciar y alcanzar el nivel de excelencia mundial respecto a la enseñanza, innovación en tecnología, en la investigación aplicada y también en el emprendimiento de los futuros ingenieros que van a salir por supuesto de la Casa de Estudios Penquista. Un proyecto también apoyado por Corfo, incluso llegó el director de Corfo hasta esta ceremonia, hasta este lanzamiento y estuvimos conversando con él precisamente sobre este plan estratégico. Pasemos entonces a escuchar lo que él nos dijo sobre esta inauguración, este lanzamiento de la nueva cara de la Facultad de Ingeniería. Hoy día nosotros estamos construyendo precisamente, poniendo en valor objetivamente el capital humano que dispone Concepción. Fundamentalmente es una ciudad universitaria. Creemos que el rol que la ingeniería cumple en el desarrollo productivo regional es fundamental. Por lo tanto es imprescindible que se produzca efectivamente esta transferencia de conocimiento desde la universidad hacia la industria. Contarte también Priscila que este lanzamiento por supuesto se realizó en la Facultad de Ingeniería con una ceremonia en donde se presentó precisamente todo el proyecto con sus lineamientos, sus objetivos. Y también con una pequeña recepción no solamente para los académicos y los principales protagonistas de este proyecto, sino que también para todos los estudiantes de esta carrera. Todos los detalles entonces de esta nueva consigna, de esta nueva cara de la Facultad de Ingeniería la tendremos en la edición central de TVU Noticias. Priscila, muy buenas tardes.